¿Qué me puede quedar después de ti? Solo verme atrapado y solo otra vez Perdió sentido todo No dificultes la llegada del amor No hables de más, escucha el corazón Tírate un cable a tierra Saber cómo es la soledad Habrás de ver que un amigo no está más Palmas para Daniel No te mueras nunca, pototo